Dilo que quieras, pero en todos estos años que llevo con el AK, nunca me ha dejado tirado. O que digas, el alipel es igual de mi arco. Siempre que esté limpito. Como quieras, hombre. Bueno, y ¿qué te parece el alipel? Es buena arma, pero yo soy más del AK. Siempre se comporta. A mí me gusta el alipel. El peso y la cadencia. Se gusta más a mi estilo. Dilo que quieras, pero en todos estos años que llevo con el AK, nunca me ha dejado tirado. O que digas, el alipel es igual de mi arco. Siempre que esté limpito. Buena suerte para limpiarlo cada 20 minutos en combate. Como quieras, hombre. Bueno, ¿qué te parece el alipel? Es buena arma, pero yo soy más del... Debes estar loco para creerte esa mierda. Ok, tranquilo. Yo... No, 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 no. No, 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 no.